Y por último, pues Estados Unidos está tremendamente movido por lo que pasa en los campus universitarios donde ocurren protestas a favor de Palestina. Comenzó en Colombia, donde pusieron unas carpas, detuvieron a los estudiantes y se comenzó a replicar en Harvard, en Yale y en muchas universidades. Y vean el nivel de violencia que está ocurriendo. Esto ha ocurrido en la Universidad de Southern California, en California, pero universidades de Texas y otras más están siendo escenarios de ese tipo de protestas muy, muy fuertes que están sucediendo en Estados Unidos. Vamos a una brepa, momento jueves de gas, pero les quiero contar. ¡Gracias!